Música 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 Igual y de todo, me pago en tu boca Y de la gente es que soy otra cosa Igual y me pido, igual y manténme Que te necesito Igual y te abrazo con mucha fecura Y de la gente es que soy otra cosa Igual y ha raptado ¿Ves tú que no crees? No te he equivocado O a ti y de todo, me pido, igual y manténme Pero de todo, me pido, igual y manténme Que te necesito Digo, igual y manténme Volverte a mirar El último tren El último tren El último tren El último tren